Bueno, siempre que hay un parón y se recargan pilas, en este caso se puede ir a ver a la familia y pasar unos días con ella, pues siempre la vuelta siempre es muy positiva. En este caso, además, unido a la dinámica que teníamos antes del parón en forma de lesiones, en forma de poca gente, en forma de derrotas, pues evidentemente nos ha venido de perlas. Creo que la gente ha sido capaz de cargar pilas, de descansar, de desconectar, de la gente que estaba tocada y un poco fastidiada antes del parón recuperarse y añadir una pieza nueva como es Betty. Y nos ha permitido hacer tres buenas sesiones desde su llegada, que es muy importante. Por lo tanto, muy contento. Que va a haber que tener paciencia con ella en el sentido de que viene de una lesión, como todo el mundo sabemos, viene de estar jugando en Soprón solo un partido a la semana. Que va a necesitar, como toda jugadora, un periodo de adaptación, pero yo la verdad que estoy muy contento de lo que estoy viendo estas tres sesiones con ella. Ha cogido muchas cosas bastante rápido y bueno, yo creo que es una jugadora que en cuanto vaya yendo recuperando su nivel, pues es una jugadora que va a ser diferencial. Y bueno, yo creo que ha venido con muy buena actitud ante el trabajo, actitud muy positiva y bueno, muy contento ya te digo de estas tres sesiones que ha podido hacer con el grupo, con las compañeras. Sí, a ver, es verdad que estamos en un periodo de reconstrucción, de añadir piezas nuevas, de piezas nuevas que aún faltan por venir, pero bueno, no podemos que esto nos sirva. Como no, nos estamos reconstruyendo, no importa los partidos, no importa ni mucho, como dices tú, hay que volver a ganar, hay que volver a coger la dinámica de ganar, 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 ganar y por lo tanto hay que empezar por mañana. Para eso es fundamental. Dos objetivos, construir el equipo otra vez y reconstruirnos y volver a asentar bases y volver a generar química entre nosotros con las nuevas jugadoras que han llegado, pero sin perder de vista el objetivo que hay que ganar partidos. Bueno, ahora es que es un equipo que juega con mucho ritmo, que le gusta jugar a campo abierto, que alterna defensas zonales con defensa individual. Bueno, como están siendo todos estos partidos, si nosotros no estamos al verdadero nivel que nos predisponemos para nosotros y que debemos tener en esta liga, cualquier equipo te puede ganar. Por lo tanto, lo que más me preocupa ahora mismo es que nosotros recuperemos el nivel que teníamos, entonces esto es lo más importante. Pero como todos los partidos en Liga Endesa, en Liga Española, me espero un partido difícil, claro.